Saludos mi gente, seguimos avanzando con los corridones totalmente en vivo Arremángale carnal pues Con un whisky y un cigarrito Bien entonados pa' que me canten corridos Traigan la banda y un grupito Siempre ensillados por precaución mis amigos Entre semana nos encerramos Y el fin de semana para un antro nos jalamos No me descuido, yo ando al tirón Mando un saludo a mi compadre el deotatillo No se confundan mi gente, seguimos siendo AT Records Compartimos la victoria También tengo controlada toda mi zona Son varios años del atentado Varios balas son los que por mi cuerpo entraron Chapito Lomas, como te extraño Me pesa mucho el jefe, lo sigo esperando Yo sé que el tiempo pasa volando Se acerca el día en que otra vez vuelva a mirarlo Si trabajamos, no nos paramos Seguimos firmes con esto y no nos rajamos Ya voy pasando y visitando Y por Culiacán a gusto me la paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!